Buenos días a todos, sin que sirva de precedente hoy os voy a hablar de mí, un poco, bueno ya lo he hecho en mi libro pero hoy os voy a hablar de mi trabajo. Muchos que me seguís ya sabéis que porque pongo periodista youtuber ambas profesiones muy denostadas, muy criticadas, así que me da igual admitirlas, juntarlas las dos yo soy director de un pequeño periódico local de 16-20 páginas, o sea imaginaros es un semanario y aunque es muy pequeño abordamos temas bastante complejos bueno, imaginaros una ciudad de 10.000 habitantes con dos periódicos, dos semanarios uno que sale a principios de semana, el mío, otro que sale a finales de semana, un semanario católico pues hoy os voy a hablar de Podemos justamente y de los Ocupas, que es el tema que vamos a tratar hoy Muy buenos días, soy Emilio García, periodista youtuber y os voy a contar lo que pasó, bueno me ha pasado varias veces para... hoy os voy a hablar, porque hay gente que me decía al principio cuando empecé a hacer este canal, bueno este canal lo hice para el periódico local pero como no lo veía nadie, empecé a hablar de política y opinar y bueno, había gente que me criticaba, que decía que hablaba de lo que no sé nunca he abordado un tema que no sepa y si he abordado un tema que no sepa, como Irene Montero ayer o antes de ayer es para demostrar que aún yo, no sabiendo, sé más que ella porque tiene unos conocimientos básicos de derecho bueno, yo siempre he sido periodista, el periódico este local mío lo fundé pero estuve en El Mundo, en El Mundo cuando estuvo en León hubo un año, en 1999, que juntaron dos cabeceras La Crónica de toda la vida, que era un periódico local de aquí junto con el diario de León y estaba La Crónica, pues sí, había una serie de periodistas que hacían un periódico que se llamaba La Crónica o Crónica de no sé qué hay muchas crónicas este se llamaba La Crónica y luego se pasó a llamar El Mundo La Crónica de León bueno, eso fue mi pasado, luego monté mi periódico y en mi periódico, aunque es el local, hemos abordado temas de ámbito nacional de hecho, mucha gente no sabe, La Bañeza que Antena 3 Televisión sacó un reportaje de unos ocupas en diciembre de este año pasado a raíz de este reportaje que hice yo que podéis verlo, o sea, os voy a remitir hoy a mi trabajo tenéis por aquí la I, no sé si sale por aquí o por acá una I de enlace, pincháis y ese es el reportaje que hice yo sobre una casa ocupada de La Bañeza y la verdad es que ya, que tenga constancia yo y que me cuerden han sido tres viviendas las que han ocupado un piso bueno, también se metieron unos ocupas en la estación de tren cuando estaba abandonada que ahora, es que tenemos una vía de tren que se extinguió el ferrocarril dejaron de pasar trenes que critica al gobierno seguramente porque es una línea que si la hubiese mantenido el gobierno de cercanías Benavente, La Bañeza, Astorga era rentable y para mercancías también pero alguien, igual algún político no sé si del PSOE o del PP tenía una flota de camiones y decidió pues cerrar el ferrocarril y así pues le daban trabajo a su empresa de camiones así funciona la política en España, ¿no? perdonad, es que andan haciendo obras ahí detrás y ha habido un ruido, es que hay una escaladora no sé si se oirá de fondo espero que no haya cortado mucho el vídeo han hecho prum, prum, han retumbado los cristales me están asfaltando la parte de atrás de la casa un callejón por donde meto el coche de baraje bueno, os estaba hablando de los Ocupas pues el piso justamente fue a una amiga mía Celia que tardó año y medio, dos años en echarles y ahora pues esta señora que creo que vive en Suiza he hablado muchas veces con ella yo soy Asperger y se me olvidan muchos datos y detalles y sobre todo asociados a nombres de personas pero bueno, no tiene nada que ver es una señora que tiene un chalé en la bañeza aunque está fuera, venía a veranear y de repente, pues esta gente muy apoyada por Bildu y Podemos tanto monta, monta tanto son hotel y Pablo Iglesias todo el mundo sabemos que son amigos y se abrazan hay un refrán que dice que se juntan los de la misma condición o no sé qué dos partidos políticos muy afines de hecho Podemos obtuvo mucho éxito y repercusión en la primera ola que entraron en Euskadi no sé si en 2015 o por ahí más o menos cuando se juntaron 16 sería 16, ahora las elecciones fueron el 20 me parece, cuatro años bueno, a qué venimos a hablar hoy mira, ayer mismo la Guardia Civil me paró el primer día después del desconfinamiento el primer día que abrieron ya la hostelería después de meses he tenido que celebrar el cumpleaños sin poder ir fuera de casa porque estaba cerrado restaurantes bueno, estaba cerrado centros comerciales estaba cerrado todo, prácticamente no desde enero y para qué pararon pues para controlarme no sé, libertad de circulación y de movimiento que hemos tenido registrada restringida por el confinamiento perimetral no es la primera vez que me paran me propusieron para sanción por no llevar mascarilla y tuve que demostrar que tengo el certificado médico porque el papel que hizo la Junta no le sirvió y alguna vez o sea, para multar y para sancionar ahí está la policía la policía para multar el otro día tres naves agrícolas robadas en el pueblo entraron los ladrones a tres naves y se llevaron diversas tres naves agrícolas una de construcción donde guardaban material de construcción le robaron dos herramientas y querían robar el estanco toque de queda y todo y oye, los ladrones campan a sus anchas para proteger a la ciudadanía la policía nunca está yo tuve una vez un problema con pues un acto vandalio y teniendo el coche no vinieron me hicieron una cosa ilegal tampoco vinieron me hicieron una fiesta ilegal la guardia civil tampoco vino me harté allá llamarles el cuartel y debía ser invierno frío yo que sé por las noches y la aquí aunque sea en verano a veces y estaban calentitos en el cuartel y no es que critique yo a la guardia civil porque en mi familia ha habido dos tenientes de la guardia civil por parte de mi abuela paterna bueno pero lo que quiero decir es que la policía y la guardia civil están para multar no para ayudar al ciudadano por desgracia de hecho toda la gente que de derechas que admira a la guardia civil que ha ido al chalet de Pablo Iglesias y les han multado propuestas para sanción aunque estén comiendo un roscón allí o hayan puesto un CD de ecualismo de España se han dado cuenta que por desgracia la policía está para servir al poder y no para servir al ciudadano ¿a qué viene esto? a que la señora esta llamó a la policía y a la guardia civil cuando la entraron a su casa lo lógico que cuando te entran a tu casa te protegise alguien pero fue por allí la guardia civil y la policía local y dijeron que no podían hacer nada no podían hacer nada porque las leyes sobre todo la promovida ahora por el Pablo Iglesias es este pues han impedido echar a los ocupas de tu vivienda o sea que tú tienes una vivienda te marchas ha pasado casos de una anciana que se ha ido al banco a sacar dinero o la pensión de la cartilla o al médico porque tenía que ir y de repente se le meten unos en su casa y tú ya vas a la policía y la policía no te protege esto es España ¿por qué no te protege la policía cuando entra alguien a tu casa? por el gobierno este de mierda que tenemos de Pablo Iglesias Podemos que protege a los ocupas Milu también la ocupación estaba muy bien apoyada de sectores de la izquierda Averchale o esta Tebildu HB etc bueno ellos ocupaban locales abandonados para cerrar cazteches o sitios de juventud bueno pues el problema es que ocupan pisos y viviendas de personas que se ven indefensas y se ven en la calle y que tú vas a la policía la policía no hace nada oye para multarte sí para no llevar mascarilla en el tráfico te multan que les llamas porque que hay un robo en tu pueblo no aparecen en mi pueblo han robado el estanco si no lo han robado medio bocena de veces con alarmas y con todos vienen vienen y oye cuando la primera oleada del estado de alarma me encontré el coche patrulla patrullando yo salí a sacar el perro una vez y otra vez iba por pano oye coche patrulla patrullando para eso teníamos patrullas para poner multas a los ciudadanos había guardia civil para proteger los negocios del pueblo no ladrones 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 es que han robado el estanco la gasolinera unos bares bueno las naves agrícolas una de almacén de material de construcción o sea para robar los ladrones capas para entrar en viviendas pero ay si tú eres un ciudadano normal la policía te multa a mí me ha propuesto para sanción por lo de la mascarilla tengo excepción médica pero me ha propuesto para sanción pero a los ocupas no les ha tosido nadie llevan desde noviembre me parece que esto fue en verano fue en la guardia civil luego dijeron que no podían hacer les echaron volvieron a entrar allanamiento o sea delito de allanamiento de morada de una casa que esto si funcionase el país bien le bastaría demostrar al dueño de la casa ante el juez mira es que no tendrías ni que demostrar registro la propiedad escrituras este es mi hogar que cojones hace este señor dentro pero no te protege nada bueno yo denuncié una cosa hace unos años un delito y en vez de protegerme a mí le dieron las pruebas a los delincuentes así funciona la justicia en España y claro ¿quién va a fiarse la justicia? la justicia ¿por quién mira? bueno ahí tienes a la cifrentes que ha salido indemne el periodista y mira que a la gente de Vox les cae mal Ignacio Escolar pues fue denunciado por publicar que unos documentos falsos falsificados de un máster de la señora cifrentes que por cierto la ayudante y la no sé qué y la otra imputadas pero cifrentes no porque no hay pruebas igual es porque es político la asesora sí y la otra de la universidad también cifrentes no ¿qué pasará con Rajoy? pues nada ¿qué pasa con los ocupas? nada tú mañana vete por la calle sin mascarilla o sáltate el toque de queda multa y te lo digo porque me avergüenza que todos los días multa, 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 multa se me ha empañado la cámara lo siento y eso que no ha hecho demasiado frío esta noche pero sí sigue hablando bueno pues a lo que os iba a decir la policía no está para proteger a los ciudadanos y los políticos tampoco protegen más que sus intereses y utilizan a la policía por desgracia para proteger sus intereses vino Antena 3 me acuerdo yo que me pidió estas imágenes de este vídeo que os he mostrado y seguimos en marzo y no han logrado echar a unos delincuentes de casa y mira que habrá yo no sé cuántas decenas de policías y guardas civiles en la bañeza pero no han tenido nadie porque la ley está hecha para los delincuentes y cuando la ley está a favor de los delincuentes tú mañana puedes ir por la calle y te ponen multa aunque sea ilegal que te pongan multa que 8 y 10 eran el toque de que era a las 8 multa propuesto para sanción que vas por la calle vacía sin mascarilla multa ¿por qué? pues porque es muy fácil multarte tienes unos delincuentes metidos en una vivienda no son capaces de echarlo y este es el problema de la ocupación de España pero claro Pablo y Luis ese hecho ay hasta que no pase la pandemia ¿cómo le vas a desalojar? haz vivienda social o haz mierda pero no hagas leyes porque seguro que si intentas engupar el chalet de gala pagar buena ¿verdad? no pero claro eso son viviendas de políticos las viviendas de la clase normal estamos totalmente indefensos ante lo que pase muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias